Uruapa, perteneciente a la región de Panececa, Urupecha, bienvenidas a esos barrios de la comunidad Uruapa, las irene, irene Urupecha, Uruapa, las irene, irene Urupecha, Uruapa, las personas Así mencionan, así les mueran a sus buenas Mireille, Mireille Curópecha, Sancio, Zulbarra, y el año que quedan en el año, Camila, la bandera de la ciudad de México. La comunidad Curópecha de Europa, como todas las comunidades Curópechas, que están divididas en barrios, en cuarteles, y ellos lo representan como barrios. Entonces es por eso que por cada bando, ellos lo representan como una iglesia. Yo me llamo ya, y yo me llamo ya, y yo me llamo ya. ¡Listro, luis, 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 luis. ¡Luis, luis, 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 Gracias a Europa por su participación en este año. Aquí en Eron Marícuaro, sean bienvenidos, siéntanse como en su casa. Es nombrido Uapan, por supuesto que sigue haciendo presencia en este año 2023. También hace arreglo la comunidad vecina de Marácuaro. Recibamos, lanzamos un aplauso, por supuesto que sigue en Carácuaro. ¿Dónde está Carácuaro? ¡Gracias! 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 Así es que gracias a su participación en este año 2023 aquí en Eron Marícuaro. ¡Gracias! 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 en seguida conmigo 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!